Ahora sí que vamos a gozar Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí que vamos a gozar Ahora sí que vamos a gozar Hicieron un grupo de bailadores cuando supieron que ya Bajando estaban los instrumentos, la reta hizo nuevo el cantar Ahora sí que vamos a gozar Ahora sí que vamos a gozar Si tú no sabes de lo que es bueno, ven que te voy a enseñar De lo sabroso que quizás nunca cuando comienzo a tocar Con la fiesta de sabor Con la fiesta de sabor Ahora sí que vamos a gozar Que vamos a gozar, te vamos a bailar Ahora sí que vamos a gozar Con mis andugas te pongo a gozar Ahora sí que vamos a gozar Eh, qué rico es Ahora sí que vamos a gozar Con barreto yo voy a inspirar Ahora sí que vamos a gozar Con algo nuevo que viene a ganar Ahora sí que vamos a gozar Es una noche pa' nunca olvidar Ahora sí que vamos a gozar Que la plata te viene a ganar Ahora sí que vamos a gozar 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 Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar